Hay clara la importancia de Grupo Salinas. Llegó la hora de conocer algunos de los momentos que dejaron huella en este 2013. 2013 fue el año en que se destrabó la Ley General de Víctimas, metida en la congeladora por una controversia constitucional del entonces presidente Felipe Calderón, la ley se promulgó en los primeros días de enero. Es una ley en favor de los derechos humanos que no tiene precedente. Ley que reconoce el derecho de las víctimas a recibir ayuda, asistencia y atención por parte del Estado. Una nación democrática, una nación que se respeta, no puede aceptar, no saber dónde se encuentran más de 20 mil hijos suyos, ni puede aceptar que otros tantos de sus hijos sean arrojados sin identificar a la fosa común. Con esta nueva ley, México da un paso importante hacia la sociedad de derechos que queremos construir entre todos. Una sociedad de pleno respeto a la integridad del ser humano, sensible y solidaria ante el dolor de un semejante. Y a propósito de víctimas, el 31 de octubre fue indultado el maestro Alberto Patistán. Y notificarle su libertad inmediata. Para sustentar el otorgamiento del indulto, se identificaron indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos, particularmente al debido proceso. El indígena Tzotzil había sido condenado a 64 años de prisión, acusado de participar en una emboscada en Chiapas en donde murieron 7 policías. Yo no guardo rencor, porque en mi corazón hay paz. Tal vez regresando en mi pueblo, lo que voy a hacer es estar con mi gente, y lo que le toca al Estado será del Estado. Libre tras 13 años de prisión, El maestro Patistán y el presidente de la República se reunieron en privado en diciembre. 2013, 40 instantes que marcaron sus horas y sus días. José Luis Mora, Proyecto 40.